¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? La iluminación es un poquito así así, yo lo sé. Pero bueno, da igual, como ya sabéis que aquí lo que importa son los hechos, lo que digo, y no mi cara, ni la iluminación, ni nada, pues ya está. Día, no sé cuál es, estamos en una crisis en la que no sabemos en qué día vivimos, así que os lo pongo en postproducción, como últimamente, no lo sé, no sé qué día es, y hoy estoy en el coche, pero ni vengo de ningún sitio, ni voy a ningún sitio. Estoy aquí porque son las 4 de la mañana, ¿vale? Y quería grabar el videoblog y hablar con mi voz normal. No me apetecía hablar en modo ASMR, ni molestar a mis compañeros de piso, porque yo soy así, soy una persona que piensa en los demás, ¿vale? Soy empático, normalmente, normalmente, intento no molestar ni hacerle ningún mal a nadie. Si se lo hago es por ignorancia, por desconocimiento, ¿vale? Ok, hoy el día ha sido bastante lioso, no, pero un poquito ajetreado sí, la verdad. Estoy como que llevo todo el día pensando, hoy tengo que ir a trabajar, porque es que hoy es viernes, y normalmente los viernes estoy acostumbrado a que me llamen para ir a trabajar al bar, o últimamente en la cafetería también he trabajado algún viernes, y entonces es como que estoy ahí un poco que... Me siento raro, me siento como... ¿Por qué no trabajo, sabes? Y mañana lo gracioso es que tampoco trabajo en el bar, ¿vale? Este fin de semana tampoco me han llamado, no me requieren, por lo que sea, no se me requiere allí, que no pasa nada. Entonces, no sé, es como una sensación que tengo de... Yo creo que se me olvida algo, yo creo que tengo que ir a trabajar a algún sitio, pero no sé a dónde, pero no, no, es solo una sensación, ya lo he comprobado, y hoy es viernes, con lo cual hoy no he trabajado en ningún sitio, mañana sí que trabajo en la cafetería nada más, como todos los sábados, ¿vale? Probablemente mañana sí que sea el último sábado, aunque no estoy seguro y todo está por ver, pero bueno. Ya sabéis que el miércoles tengo una prueba y que puede cambiar bastante las cosas, bastante económicamente y, bueno, en fin. De muchas maneras, si consigo ese trabajo, mi vida aquí en Suiza va a empezar a cambiar bastante a mejor, la verdad. A partir de ahí, si consigo ese curro, el resto del videoblog va a ser cada día un poquito mejor, lo vais a ver. Pero bueno, como ya sabéis, no quiero lanzar las jampanas al vuelo y que luego me coma una mierda y que luego la prueba se dé mal o lo que sea, que no creo, la verdad, porque tengo que trabajar un poco de cara al público en una cafetería, haciendo cafés y siendo majo, o sea... Soy yo, o sea, eso soy yo. El que eso soy yo. Atender al público, hacer cafés y ser majo con la gente, otra cosa no, pero eso a mí se me da, creo que, bastante bien. Entonces, bueno, no tiene por qué dárseme mal, ¿vale? Estoy utilizando por primera vez el palo selfie, que también tiene modo trípode, con lo cual me ha venido genialísimo, genialísimo, poder, bueno, haberlo encontrado. Menos mal, chaval, y menos mal que no me compré la mierda esa del palo selfie que vi el otro día por 15 pavos. En fin. Bueno, ¿qué os cuento? Bueno, ¿por qué es tan tarde? Bueno, a ver, hoy he dormido muchísimo. He dormido mucho, yo qué sé, es que aquí en Suiza he adoptado un tipo de filosofía un poco diferente a la que estaba acostumbrado y hay días que me siento muy cansado, ya os lo he comentado alguna vez, y he adoptado la filosofía de si puedes descansar, descansa, ¿vale? Porque habrá días que a lo mejor no pueda descansar. Entonces, descansar viene muy bien para reponerte, para sanar, para todo. Es que viene bien para todo. Entonces, yo hoy me he dicho, hoy no tengo nada que hacer, tengo ganas de dormir, voy a dormir. Y, claro, me he levantado un poquito tarde, pero, bueno, igualmente he hecho bastantes cosas. He ido a Lausanne y la verdad que había pensado aparcar en el centro, pero he dicho, mira, es que tengo una plaza de parking que la estoy pagando, ¿sabes? Así que vamos a utilizarla. Y, aunque tenga que caminar un poquito, que son 20 minutos hasta el centro, pero así por lo menos me obligo a caminar un poco, porque como que me he hecho a ir con el coche a todas partes, aparcar en la misma puerta y es que ya visteis en los últimos días que me tocó aparcar en el parking este de larga duración, que estaba a 30 minutos, que os dije creo que 20 minutos, 25, pero es que estaba a 30. Luego lo miré, estaba a 30 minutazos. Y que me salieron agujetas que al día siguiente prácticamente no podía ni caminar. O sea, ridículo, ridículo. por andar 30 minutos de bajada, porque era literal todo bajada, y 30 minutos de subida. O sea, y ya solo por eso al día siguiente no podía ni caminar. O sea, qué triste. Así que he dicho, mira, por lo menos me obligo, si tengo que andar 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta, pues ya he andado 40 minutos. Que eso ya, por lo menos, hace algo. A ver si consigo ya una estabilidad y empiezo a salir un poco con la bici o a salir a correr un poco y empiezo ya otra vez a ponerme en forma porque la verdad que el deporte a mí me da la vida, la verdad. Es duro, pero luego mola y se disfruta mucho. De hecho, ya estaba hablando con uno de los chicos de aquí y me ha dicho que juega al tenis y que algún día podríamos quedar para jugar al tenis. O sea, que guay. Bien, bien, bien. Yo creo que la primera vez que me proponen hacer algo de deporte y digo que sí. Porque el resto de veces me han ofrecido que si ir por ahí a hacer escalada, que yo no tengo ni idea de hacer escalada, me voy a matar, que si ir por ahí a subir montañas, que si hacer esquí, que vale dinero, el forfire y todo eso, yo no tenía dinero y sigo sin tenerlo, o sea, sigo sin tenerlo, tengo algo, pero no es nada. Cuando haga así, un chasquido de dedos, ese dinero desaparece. Y yo creo que la primera vez que me dicen de hacer algo de deporte y digo, ah, pues sí, estaría bien. Bueno, y aparte de eso, ¿qué he hecho hoy? Pues, básicamente, bueno, son las cuatro de la mañana, he visto la serie, la segunda parte de la cuarta temporada de la serie You, qué puto seriote, magnífico, final perfecto, o sea, ha sido maravilloso, los dos capítulos y medio últimos los he visto aquí abajo, me he encendido la chimenea y lo he gozado yo solo, y nada, aparte de eso, pues, he hecho un poquito de comprita, he comprado algunas cosillas para la semana, he instalado luces en el gimnasio que tenemos aquí en la casa, he instalado dos fluorescentes, son fluorescentes pero sin el gas este tóxico malo, son de LED y me han costado 20 pavos, están muy bien, se pueden enchufar a la luz, con lo cual no hay que hacer virguerías de cables ni nada, o sea, que simplemente los he conectado a la luz y ya está, y además tienen una cosa que puedes comprar más y conectarlos entre sí, o sea, puedes obtener mucha más luz si es necesario, pero voy a grabar un vídeo de cómo estaba antes porque hay un fluorescente que siempre está encendido que es el del medio y los dos nuevos que están a los lados esos tienes que enchufarlos tú a la luz voy a hacer un vídeo para que veáis cómo estaba antes y cómo está cuando los conectas para que veáis un poco la diferencia la idea de por qué he hecho esto es porque quiero dar clases de defensa personal en esa sala quiero utilizarla para eso entonces empezaré a poner anuncios porque he puesto un anuncio en internet pero bueno hay mucho aquí se llevan mucho los carteles del pueblo en cada pueblo en cada ciudad y hay carteles en los que la gente pone sus anuncios así que he hecho como posters flyers y haré fotocopias sin color seguramente con el dinero de las propinas del bar porque en la cafetería no nos dan propina nunca prácticamente la gente no sé qué les pasa pero son unos agarrados en la cafetería prácticamente nadie nos da propina me dieron del mes del mes de febrero tocamos a 10 francos de propina cada uno 10 francos que eso es lo que me saco yo como mínimo en una noche en el bar o sea 10 francos en la cafetería un mes 10 francos en el bar en una noche por dios en fin no sé no sé cuál es el problema no sé si es el el tipo de negocio no sé si es que en la noche la gente da más propina no entiendo no entiendo la verdad es todo más caro allí pero la gente igual es por eso como es tan caro solo va gente que tiene mucho dinero que no lo creo la verdad y por eso dan propina no sé en fin no entiendo y nada y aparte de eso pues la verdad que nada pues el día se me ha ido en eso ah bueno he conocido al chico de la plaza de parking porque estaba yo a punto de coger el coche y estaba ahí y he oído mi nombre me han dicho Jules y he mirado así para arriba y he dicho coño y era el chico que me había alquilado la plaza y nada ha bajado a saludarme y a conocernos un poco y tal y nada un majete hoy pues eso visita rápida al centro de Lausanne un poquito de compras el gimnasio lo he dejado como nuevo aparte de las luces he quitado todas las telarañas que había que el otro día me apareció una araña en el gimnasio mientras estaba entrenando que aquí os pongo un vídeo para que la veáis y dentro del bote que del vídeo que estáis viendo hay una araña de las típicas con las patas largas pero muy finas que esas arañas no hacen nada y a su lado la araña gorda que cogí o sea cogí a las dos pero a la otra la cogí simplemente para ver la comparación a la pequeña digo a la grande la cogí porque eso era un peligro para todos la cogí la metí en el bote y me la llevé a la calle y la saqué afuera y le dije ala eres libre vete por ahí a causar a causar el terror por las calles madre de dios pedazo de araña no sé igual soy un exagerado pero creo que a nadie le apetece tener ese tipo de bichos dentro de su casa o sea creo que a nadie a menos que seas un amante de las arañas no sé pero es que aunque yo fuese un amante de las arañas no me gustaría que estuviesen sueltas por la casa es que no tiene sentido o sea no puedo ser amante de los escorpiones pero no quiero un escorpión suelto por la casa si acaso pues en un terrario así muy grande para poderlos ver yo que sé que tampoco porque no le veo ningún sentido a tener en un terrario así a un escorpión encerrado no le veo ningún sentido pero bueno en fin que me he desecho de todas las telarañas he pasado la aspiradora por todos los rincones he absorbido arañas vivas con la aspiradora de la chica que se ha ido que nos la ha regalado bueno nos la ha dejado por 50 pavos y es una aspiradora de marca la marca Miele que es una marca jodidamente cara o sea cara no jodidamente cara y pues he aspirado arañas vivas y luego las he soltado me he salido aquí afuera donde tengo el coche he vaciado el depósito de la aspiradora y he dicho hola venga si queréis salir salir ahora o callaos para siempre pero ya os digo que no me apetece que venga alguien a entrenar conmigo a aprender defensa personal y que tenga miedo a venir porque le aparezca una araña pues no no se supone que una sala de deporte tiene que ser un sitio limpio sin bichos sin telarañas sin polvo sin mierda he quitado un montón de objetos que tenían ahí acumulados neumáticos en fin un montón de mierda es que esta gente son unos dejados son unos dejados de mierda todos pero todos entonces yo me he esforzado porque me interesa a mí o sea ni por ellos ni por la casa lo hago porque me interesa a mí porque yo realmente veo que aquí todo el mundo va a su bola y que cada uno vive su vida hace sus cosas y en el 90% del tiempo van a su puta bola hay un chico el que me ha ofrecido ir al tenis que igual él no es así no lo sé él parece un poquito más majo me da la sensación pero vamos el que se fue ese ese era vamos ese iba a su bola pero como nadie otro que está aquí y que se va a ir dentro de dos semanas o así creo ese vamos ese no hace caso de nadie ni de nada ni limpia nada hace lo que le sale de los huevos se cree que la casa es suya menos mal que se va en dos semanas se supone que tenemos un como una especie de calendario de limpieza yo me he cambiado por uno de ellos la semana siguiente que es esta semana que ya se está acabando le toca a él porque me tocaba a mí pero como nos hemos cambiado le toca a él la siguiente le toca a otro y la siguiente le toca al que se va a ir dentro de dos semanas que estoy segurísimo de que no lo va a hacer porque creo que dentro de dos semanas se va y va a decir para lo que me queda en el convento ya sabes tú porque yo creo que la última vez que le tocaba hacer limpieza no la hizo porque normalmente cuando hace la limpieza en el calendario en tu cuadrante pones un tic de que lo has hecho él ni se ha molestado en ponerlo o sea en fin que que aquí hay mucha gente que va a su bola y y nada a ver si consigo el trabajo ese de verdad empiezo a ahorrar y me busco una casita aunque sea de una habitación me da igual pero una una casita para mí bueno una habitación no necesito que tenga dos una para mí y otra para mis mofetas y ya está y me piro de aquí pero en cuanto en cuanto pueda que espero que sea lo más pronto posible bueno gente cerramos aquí el vídeo no tengo mucho más que ofreceros mañana trabajo en la cafetería lo bueno que mañana por la tarde noche en principio salvo que me llamen a última hora no voy a trabajar en el bar con lo cual me parece bien porque así descanso un poco un fin de semana que descanso y oye que no hago dinero bueno pero a lo mejor quizás esto sea una señal para descansar meterme toda la caña que pueda con el francés más si cabe leer estudiar lo que sea no sé qué y descansar y estar bien para la semana que viene el miércoles estar a tope pero a tope a tope y bordarlo o sea que digan hostia este chaval lo queremos en el equipo sea como sea entonces me lo voy a tomar como eso o sea como yo hago siempre tomarme las cosas por el lado positivo no voy a ganar mucho dinero este fin de semana porque el fin de semana pasado creo que trabajé viernes, sábado y domingo este no trabajo ni viernes ni sábado ni domingo no pasa nada a lo mejor es una señal para eso para ir a tope a la prueba que me cojan y empezar a tener una nueva vida más estable con más dinero y más bonita en todos los sentidos esperemos que así sea bueno gente lo dicho si queréis ver la serie You os la recomiendo si os da miedo o asco la sangre no la veáis si no os gustan los psicópatas no la veáis pero si os gusta la intriga la acción y un poquito el sadismo y la sangre y demás está bastante bien la verdad yo la he visto en francés vosotros podéis verla en chino si queréis pero verla porque es es una serie una serie que te cagas pero que te cagas a la gente hasta luego que te cagas